¡Hola a todos! Bienvenidos a otro vídeo de la web ReparaTúMismo. El presente vídeo es un vídeo de tipo didáctico dedicado al tema de la telefonía fija, la telefonía por cable que tenemos en casa. En concreto, a que conozcamos un poco los filtros de línea o filtros de red o microfilters, dependiendo como lo denomine cada compañía telefónica, y que veamos el interior de los mismos. Nos pensamos que los microfilters de línea utilizados para conectar un teléfono normal a una línea ADSL, antiguamente si teníamos un teléfono o una línea normal sin ADSL no necesitamos este tipo de filtros, pero en la actualidad, si tenemos que conectar una línea ADSL, necesitamos intercalar a los teléfonos normales que tengamos para seguir utilizándolos los microfilters. El interior del microfilter no lleva nada más que una pequeña plaquita con tres componentes, nada más. Lleva dos choques DRF o un transformador, dependiendo de cada modelo, este lleva choques y este lleva transformador, luego veremos cada modelo, y un pequeño condensador en paralelo con la línea de entrada de telefonía. Tal como os digo, un número mínimo de componentes, tan solo lleva tres. Nos pensamos muchas veces de que en el interior de estas pequeñas cajitas hay una placa electrónica con un determinado número de componentes que son complejas, etcétera, etcétera, pero la verdad es que son placas que no llevan prácticamente nada. Lleva un filtro, el típico que se ha utilizado de toda la vida, con bobinas y condensadores, o sea, el típico filtro clásico que se utiliza desde hace más de un siglo, y entrada y salida de línea. Vamos a ver lo que sería el esquema y vemos los mismos. Aquí os he dibujado un pequeño esquema en el que tenemos el conector RJ11 de entrada, los dos cablecitos que entran al filtro, donde entraría la línea, con el cable rojo y verde, es el estandarizado de entrada de línea de telefonía. En la pequeña plaquita se bifurca en dos choques de RF, los choques de RF no son más que unos pequeños bobinados realizados sobre un soporte ferromagnético. Algunos filtros de línea, en lugar de los dos choques de RF, lo que llevan es un pequeño transformador. Ahora lo veremos en uno de los ejemplos. Continúa la línea, ha pasado a través de los dos choques, y tenemos un condensador en paralelo con la línea. Ese condensador, dependiendo de cada modelo de choque, puede variar entre 22 nF, 47 nF. La numeración que lleva es la estandarizada de los condensadores, por lo tanto el nF no lo vais a ver, y veréis, por ejemplo, 223J baja 400, aguanta hasta 400 voltios. Y la salida iría al conector de salida, donde conectaríamos el teléfono. Entonces, una vez visto el esquema, que como os digo, es más sencillo imposible, vamos a desmontarlos y vemos qué es lo que tienen en el interior. Para desmontarlos, lo normal es que la mayoría no lleven ningún tipo de tornillo que lo sujete, sino que sencillamente, realizando un poco de presión en los laterales de la caja, conseguimos sacar las solapas, las tapas, y conseguimos abrir el filtro. Como consejo es que, si utilizáis, por ejemplo, un destornillador, vais a marcar los laterales de plástico del filtro, los vais a mover. Si utilizamos un cúter, hay el peligro de que haciendo palanca se nos parte el mismo, entonces, para abrir este tipo de filtros, lo más sencillo y más útil suele ser un cuchillo. Cuchillo de punta no excesivamente grande, y la verdad es que os irá bastante bien. En este, por ejemplo, lleva los componentes que os he comentado, los dos cableados de entrada, rojo y verde, los dos choques de RF, que aquí los vemos en primera línea, sencillamente es un bobinado de entrada, una punta de entrada y una punta de salida, el condensador en paralelo con la línea, con los dos laterales, y el conector de salida. Como veis, la placa, más sencilla y imposible. Tenemos la entrada, llega a los dos extremos, los dos extremos de los dos choques, pasa a través del choque de RF y sale. Conectamos el condensador y tenemos los dos pines del conector de salida. Ya os digo que este es de los más sencillos, o sea, es una placa de lo más sencillo imposible. Vamos a ver, por ejemplo, este otro. Este sí que lleva un tornillo, aparte del tornillo, lo mismo con el cuchillo, hay que hacer un poco de palanca para sacar las solapas. Y la placa que tenemos, igual que el primero que os he mostrado, de lo más sencillo imposible. Entrada, unión, perdón, entrada, unión con el transformador, salida del transformador, unión con el condensador, y salida hacia la línea. Podemos comprobar que sería el único fallo que yo le veo. Los filtros de línea, lo normal es que no fallen, ya que la electrónica que llevan es prácticamente cero. O sea, las bobinas difícilmente se van a quemar, ya que es bastante complicado, tendríamos que meterle una tensión excesivamente alta para que se quemasen. Las soldaduras, como llevan muy pocas, lo normal es que no nos vayamos a encontrar soldaduras frías, que las mismas estén funcionando perfectamente. Y el único componente que podría fallar es el condensador. Este, por ejemplo, es de 223J. O sea, 223 son 22 nanofaradios. Vamos a medirlo. Ponemos el capacímetro en la escala de 200 nanos, ya la de 20 nanofaradios quedaría superada. Y comprobaremos el condensador. 22,4 nanofaradios. Este condensador estaría bien. El otro condensador, de la otra placa, este es de 473K, por lo tanto, 47 nanofaradios. Y lo mismo. Comprobamos. En lugar de 47, la 45 estaría dentro de tolerancia, por lo tanto, estaría bien. Yo el único fallo que le puedo ver a este tipo de circuitos es que con el uso y con el voltaje aplicado el condensador llega a secarse. O sea, no llegando a dar la capacidad, por lo tanto, no almacenando voltaje entre los dos extremos del cableado telefónico. Ya le digo, es el único fallo que le puedo ver que el condensador llega a fallar y llega a secarse el mismo, no dando la capacidad que corresponde. Pero bueno, creo que son elementos que lo normal es que no fallen. Alguna vez, por descartar averías por parte de los técnicos de telefonía, se sustituyen los mismos. Pero bueno, por lo general son elementos que, como veis, no tienen por qué fallar, ya que la electrónica que llevan es mínima. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya resuelto, por ejemplo, la duda de, en el interior de los filtros de línea de telefonía, qué es lo que llevan los mismos internamente. Como veis, no llevan nada. Un condensador y dos choques de RAEF, electrónica mínima. Y nada, lo que siempre os digo, un saludo y que sigáis visitando la página web y los vídeos repara a lo mismo. Gracias.